Durante un operativo realizado en las inmediaciones del Mercado Morelos, con el fin de combatir la venta ilegal de bebidas embriagantes en vía pública, y en atención a quejas ciudadanas, la Secretaría de Gobierno de Puebla, informó que se logró el aseguramiento de 681 litros de alcohol, el cual era comercializado de manera ilegal. El operativo se realizó con apoyo del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, conformado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Policía Federal, Seguridad Pública Estatal, Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, así como de las policías municipales de Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula. El aseguramiento de las bebidas lo llevó a cabo personal del Departamento de Vía Pública, además de asegurar tres bocinas, dos tinas, siete mesas, 46 sillas y cuatro botes de dulces. La dependencia municipal señaló que en dicho dispositivo no se registraron personas detenidas, además de explicar que la mercancía asegurada fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación Municipal, para los trámites correspondientes.